En abril de 2020, 107 aseguradoras aportaron 38 millones de euros para proteger durante 12 meses al personal sociosanitario a través de un seguro de vida con subsidio por hospitalización. De esta cuantía, quedaron sin uso 28 millones, por lo que el sector asegurador decidió formar un fondo solidario para financiar proyectos de investigación científica y de carácter social. Uno de ellos es el apoyo psicológico gratuito para el personal sociosanitario, que impulsará un servicio telefónico gratuito de atención psicológica y emocional dirigido a estos profesionales. Un servicio disponible para todo el personal que trabaje en centros hospitalarios públicos, hospitales de campaña dependientes de hospitales o de las comunidades autónomas. También centros de salud y consultorios de atención primaria públicos, servicios públicos de urgencias y emergencias, hospitales y clínicas privadas. Por último, profesionales de residencias de mayores o de personas con discapacidad tanto públicas como privadas. Adicionalmente, podrán acceder los familiares más cercanos. En total, se estima que se beneficiarán más de 4 millones de personas. La Fundación Salud y Persona coordinará este servicio telefónico gratuito a través del número 900 293 162. Estará operativo 24 horas los 365 días del año. La atención la prestarán psicólogos clínicos titulados. El servicio, que es anónimo y confidencial, estará vigente durante al menos un año.